Ha ocurrido esta madrugada en Charleston, en Carolina del Sur, nueve personas han muerto en el asalto a una iglesia afroamericana, seis hombres, tres mujeres que estaban en ese momento en una sesión de estudio de la Biblia. El supuesto autor de los disparos, un hombre blanco de unos 20 años, sigue huido a esta hora, Victoria García. Una de las peores masacres que se recuerdan y la peor a la que se ha enfrentado el jefe de policía de Charleston, en Carolina del Sur. Los hechos ocurrieron anoche cuando un individuo, según las imágenes grabadas por la iglesia metodista episcopal Emanuel África, a las nueve de la noche entró en el recinto religioso donde permaneció en torno a una hora. Las imágenes le muestran saliendo del lugar ensangrentado. El jefe de la policía Müller hacía este llamamiento. Buscamos al hombre blanco de unos 20 años, de cabello marrón y obviamente es extremadamente peligroso. Si cualquier persona en la comunidad tiene información sobre este individuo, que nos contacte inmediatamente. Un crimen de odio, según la policía, en el que fallecieron nueve personas, tres hombres y seis mujeres, incluido el reverendo de la congregación, un conocido activista demócrata. Tras perpetrar la matanza, el sospechoso...